Música Hermanos, hermanas, sean todos muy bienvenidos a este miércoles de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario en nuestra lesión divina. El evangelio de hoy, tomado el evangelista Lucas en el capítulo 9, versículo 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús les respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El otro le dijo, sigue. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre, le contestó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor. Bien, hermanos y hermanas, estamos hablando del seguimiento. Muchos le dicen a Jesús, te seguiré. Jesús es un maestro distinto a los de la época, porque Jesús va y busca a sus discípulos. Aunque era tal la fascinación por Él, que algunos ya quieren seguirlo y se le ofrecen a seguirlo. Pero Jesús le advierte, no tengo donde reclinar la cabeza, no tengo riqueza, soy el más pobre entre los pobres. Y lo que vengo a anunciar es precisamente eso, la pequeñez del hombre que necesita de Dios. Y Él, el primero. Por eso es tan significativo Jesús como maestro. Y dice, de alguna manera, que el seguimiento tiene que ser una determinada determinación, como lo llama Teresa de Jesús. No es un seguimiento con vacilaciones, no es un seguimiento que se pueda aplazar, no es como lo hacían los profetas, que permitían que sus discípulos, algunos de ellos, hicieran unas diligencias pendientes para seguirlo. Cuando Jesús nos invita a que caminemos con Él, debemos de inmediato decirle, sí, Señor, y empezar nuestro camino. Un camino a aplazamientos, un camino a medias, un camino que no comprometa la vida, un camino donde Él no sea lo primero, sino lo segundo, lo tercero, donde vamos con Jesús cuando ya no hay más que hacer, o ya hemos resuelto otras cosas. No es un camino de radicalidad, como lo exige el Evangelio mismo. Optar por Jesús es renunciar a todo lo que no es Jesús, es lo que nos está diciendo en la palabra, a tal punto de dejar que sean los muertos, los que entierren a sus muertos. Es un proyecto de vida, es un proyecto de entrega, es un proyecto de radicalidad, y yo creo que eso nos ha faltado a nosotros, como seguidores de Cristo. A veces es un camino en medio de las vacilaciones, atientas, tal vez tibio, como le choca tanto a Jesús, donde a veces vamos, pero otras veces no, mucho menos cuando la exigencia es más alta. Seguimos a un maestro pobre, cuya única riqueza es un amor infinito para el corazón del hombre. Si estamos dispuestos a seguirlo, determinémonos hacerlo, sin vacilaciones, con radicalidad. Eso sí, la plenitud llegará a nuestra vida, porque nada le da más plenitud al corazón del hombre que el amor del maestro, ese que llega al corazón de cada uno de sus discípulos para que vivamos a la manera de él, a la manera que le enseña, que es una entrega total, sin vacilación. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Yo creo, hermanos, hermanas, que hoy la palabra nos hace una invitación muy clara y es seguir a Jesús, pero a la manera que hay que seguir. Muchos nos sentimos fascinados por su palabra, por su mensaje, especialmente por ese toque delicado que ha dado a nuestro corazón. Y vean a nacer en nosotros grandes deseos, quijotescos deseos de aventurarnos por el Evangelio. Pero nos cuesta, nos cuesta dejar muchas cosas, nos cuesta determinar cuántas cosas no nos está pidiendo el Señor desde el servicio, cuántas cosas no nos está pidiendo el Señor al corazón para que tengamos una entrega total al Evangelio, a los hermanos, al servicio. Pero lo vamos aplazando. Tal vez mañana, cuando tenga más tiempo, me comprometo. Después vivo de esta manera. No. Y la radicalidad implica que hoy mismo empieces a vivir el perdón que Él te invita a vivir, la caridad que Él te invita a vivir, a servir como Él ha servido a tu vida, a ir a donde tal vez no quieras ir, que es el corazón del pobre y del marginado. Él fue capaz de llegar sin vacilación a nuestro corazón, pobre y necesitado. A la iglesia, a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros miembros de ella nos falta una determinación más grande por el proyecto de Cristo. Seguimos atientas, a veces damos pasos con Jesús, a veces retrocedemos. No. Que la pasión por el Evangelio nos mueva hoy a ofrendar nuestra vida y dígamosle ahí en el corazón al Señor, Señor, estoy dispuesto, me determino a seguirte. Sé que es un camino que tiene cruz. Sé que no tienes donde reclinar la cabeza, pero yo sé que la mía la puedo reclinar en tu corazón y con eso me basta. Señor, yo quiero hoy darte gracias de manera especial por el llamado que haces a nuestro corazón o por el deseo que desde la fascinación brota de Él para seguirte. Te pido nos regales a todos la gracia de hacer un camino en radicalidad, sin vacilaciones. Que tú seas el primero siempre en todo. que nada nos haga vacilar ni siquiera las dificultades y la cruz. Que radicalicemos nuestra opción que nos determinemos por ella. Señor, a veces no es fácil seguirte, a veces las pruebas de la vida son muchas, a veces las persecuciones se hacen presentes se hacen presentes y tratamos de vacilar y de dudar e incluso, Señor, desistimos y abandonamos el camino. Regálanos hoy la fuerza, regálanos hoy la firmeza, regálanos hoy la certeza de tu amor, jalonando nuestro corazón e invitándonos a seguirte todos los días. Gracias, Señor, por invitarnos a amar en cada uno de nuestros hermanos, especialmente los que más necesitan de ti, los más pobres y marginados. Gracias, Señor, porque cuentas con nosotros, aún sabiendo lo que somos. Regálanos a todos la gracia de permanecer fieles, regálanos a todos, Señor, una fuerza capaz de vencer cualquier obstáculo. Derrama sobre nosotros, entonces, esa gracia, esa fuerza y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.